Bueno, Marcelo Tubio, Isaias Gutiérrez, ahí vamos, micrófono, ¿estamos todos? Se llama Todo Quiere Brillar. El amor va a entender y la rueda girará. Y el mundo nunca, nunca se detiene. No hay mal perdida. Todo quiere brillar, salir de las sombras. Hoy por un momento salgamos a caminar. Te espera una canción que suena con el miedo. Todo puede brillar, abrir tu corazón. Donde siempre estás al tiempo. Todo puede brillar, salir de las sombras. Todo puede brillar, entren de las sombras. las brasías me llevo a tu voz, que es un sol, que es un sol que lastima amar Nada puede dar, salí de seguridad, ahora y todo el tiempo Siempre quisiste volar, te espero en el balcón que dirá el universo Hay mensajes que pierden su tinta y que ya no sincronizan Y se amará, te amas, amas Todo quiere brillar, salí de veras contras, voy por un momento Salgamos a caminar, te espero en la canción que suena con el viento Todo quiere brillar, abrir tu corazón que siempre estás atiendo Me la llenando... Muchísimas gracias. Nos vamos a comer. Ishi, salió ¿Ven? Es un sanguchito de Katherine y volvemos en cinco veritiquios. Gracias.